Y porque ayer dije que se va a implantar el rumor de que vuelve Nández a Boca, porque queda libre en junio. Queda libre en junio del Cagliari. El tema es que Nández tiene un timita judicial, tiene una pequeña causa que la verdad tengo que averiguar si sigue abierto o no en territorio uruguayo con Interpol, que es por violencia de género. Por ese caso Boca no avanzó en los últimos mercados. Y encima Boca viene de lo de Villa, algo tiene que arreter. Ahora el tema es que Nández quiere volver a Boca. No, Nández me parece un fenómeno, Nández me parece un tipo hecho por y para Boca. Yo no sé si Nández es un fenómeno, pero no tengo duda que dentro de este marco de fútbol argentino... Es jerarquía. Ahora, yo no estoy en condiciones de afirmar, como afirman otros colegas, no quiero descreer de la información del resto, pero que ya están afirmando que Nández en junio vuelve a Boca. Yo estoy lejos de poder afirmar esto. ¿Qué temita legal? Muy lejos. Bueno, pero por eso... ¿Creen que lo van a poder resolver? En los últimos mercados fue un impedimento, el tema legal de Nández, porque no podía estar un determinado tiempo en Uruguay. Pedido de captura de Interpol en territorio uruguayo y en parte de Argentina también, entonces no podía estar cierta cantidad de tiempo por ese pedido de captura. Bueno, si esto no es un impedimento, cambia el escenario.